La sensual actriz Carmen A.V. logró consolidar su carrera profesional con su papel de Rutilia Casillas en El Señor de los Cielos. Sin embargo, otro de sus grandes talentos es el modelaje, pues así lo ha demostrado en su cuenta de Instagram, donde además de compartir fotos de su vida cotidiana, consiente a sus enamorados con candentes imágenes. En esta ocasión, la guapa Carmen hizo un guiño a sus seguidores con una fotografía en la que lució su escultural figura en tanga, recostada en una cama mientras leía, la niña alemana. La colorida postal mostró en todo su esplendor sus bellas piernas, por lo que los comentarios de sus fans no se hicieron esperar. Por una chava como ella trabajo 16 horas diarias y le doy todo mi sueldo, anda Ruth y cásate conmigo, yo te regalo un anillo bien chingón y chulada más bella dulzura, sí. La actriz acompañó la foto con una cita de su libro, cierro los ojos y me repito en voz alta, no puedo olvidar, se los recomiendo, ustedes, que leen. Tras la pregunta de Carmen, una gran cantidad de usuarios se animó a compartirle los títulos de sus obras favoritas, sin embargo, no faltó quien aprovechó el momento para invitarla a leer a su lado 50 sombras de Grey y hasta ponerlo en práctica. No cabe duda de que Carmen A.V. inspira de varias maneras a sus fans, pues además de deleitarlos con fotografías en poca ropa, los anima a leer recomendándole sus obras predilectas. Con información y fotos de TV Notas e Instagram, arroba Carmen A.V.89. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Xbox Comments.